Señoras y señores, estamos en el día anterior al NAM, así que lo que les vamos a mostrar ahora mientras vamos caminando es básicamente, para que vean lo cerca que estamos del NAM, vamos a ir caminando hacia el centro de convenciones y van a poder ver un poco del barrio mientras vamos caminando y si en algún momento perdemos la imagen es porque Flor se tropezó por filmar y se fue de trompa al piso así que trataremos de que eso no pase, en teoría el audio tiene que estar bien porque lo voy grabando con un micrófono externo, que se lo ve, lo tengo puesto, el inalámbrico clásico para evitar los ruidos de la calle y evitar tener que mirar la cámara yo como un boludo todo el tiempo así que bueno, lo que pueden ver acá es el barrio donde estamos nosotros Anaheim, que como siempre les digo es uno de los lugares más lindos que conozco así tranquilos, espectaculares, que es lo que tiene de super especial Anaheim a diferencia de otros barrios de Estados Unidos que van a encontrar un montón de barrios así por cierto ¿no? pero a diferencia Anaheim lo que tiene es que está el centro de convenciones que hay 2 millones en todos, en muchos estados de Estados Unidos y hay Disneyland en frente del centro de convenciones, con lo que medio que te obligan a que esté todo muy lindo, muy presentable porque es obviamente zona super turística básicamente nosotros de acá si queremos caminar hasta Disney nos tenemos que ir hasta la avenida que está allá al fondo, que te cruzas básicamente con esa avenida que se llama Catela es una de esas avenidas que limita a Disney es una avenida que por ahí después se las mostramos es muy linda de noche, está todo super iluminado está todo muy pero muy cuidado porque como ya tenés que tener todo super presentable por el tema de Disney lo cual le suma un montón al barrio, a todos estos barrios que hay por acá tengan en cuenta que los barrios que están por acá para los 4 puntos cardinales tienen la característica de que por lo que yo les digo, por lo que veo todos los años que vengo acá y que nos quedamos en alguna casa la mayoría no son yanquis o por ahí, no sé si la mayoría pero ponenle el 50% por ahí son yanquis puro y el otro 50% por ahí son mexicanos o algún otro tipo de latinos lo cual te da el parámetro que no es algo super caro si bien no es barato si, pues estamos hablando una casa en la que como en la que estamos nosotros debe estar alrededor de los 700 mil dólares entonces no es algo barato para los precios que sueles ver en otros lugares de Estados Unidos es relativamente económico o accesible teniendo en cuenta las líneas de crédito que tenés acá a 30 años donde si vos sos tenés ciudadanía sos yanquis básicamente o tenés la green card o lo que sea te van a dar un crédito a 30 años sin mucho problema vas a tener que pagar por la casa ponerle el 10% es decir vas a pagar 70 mil dólares y el resto lo financiás con lo que comprar una casa de 700 mil dólares se te hace muy pero muy accesible pensá que en Buenos Aires con 70 mil dólares no compras absolutamente nada y los problemas que tenés si querés gestionar un crédito para comprarte algo que realmente no sé ya ni de dónde empiezan los precios si querés vivir en Capital Federal después obviamente van a encontrar casas como las que les mostramos en videos anteriores que por ahí tienen dos plantas que son casas más importantes no tengo idea cuánto deben costar pero no bajan del millón de dólares ni en pedo es un poco más importante esa casa y obviamente lo más probable es que ahí ya sí viva un yanqui y no un latino hay muchos en estos barrios no solamente por la avenida que estamos caminando sino los barrios te metes para adentro una o dos cuadras hay muchos que se compran una casa en un estado estándar digamos no te digo malo pero en un estado cualunque y la agarran y la empiezan a modificar todo a su gusto entonces les queda una casa súper copada es el típico caso que encuentran de las casas de dos plantas acá en Anaheim las casas por término general son todas de una planta cuando ves una casa de dos plantas alguien que se la modificó se la hizo a su gusto rara vez vas a ver que la hagan de cero sino que agarran la base que ya está y edifican sobre eso así aprovechan los cimientos etcétera 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 que son ¿dónde está el botón? allá está el botón que son básicamente condominios ¿sí? con lo que nada tenés casitas están lindas lo que sea pero no es una casa con aire a los cuatro costados por ahí compartís pared con tu vecino o quien sea que tengas al lado este ¿qué más? ahora nosotros no vamos a seguir derecho hasta Anaheim perdón hasta Anaheim hasta Catela porque básicamente tenemos que doblar antes para mostrarles lo que es el centro de convenciones que está hacia nuestra derecha lo que vamos a hacer es cruzar punto número uno porque nos dieron nos habilitan para cruzar y allá la próxima cuadra tenemos la entrada al centro de convenciones así que por comodidad vamos a cruzar acá si no vamos a quedar trabados en la otra en la otra esquina un rato acá hay algunos semáforos que son bastante largos y te tienen boludeando un rato hasta que te dan prioridad de paso eh cruzar sin el muñequito que te habilita a cruzar lo podés hacer tranquilamente como lo hace en argentino lo hace en cualquier lado eh de hecho hay calles donde no viene nadie y te mandás no esperás ahora mira el que está ahí como paró obviamente esto ni en pedo te pasa en argentina vos vas a cruzar porque tenés el muñequito que te deja cruzar y el que está del otro lado si te puede pasar por encima te pasa por encima eh y en el mejor de los casos no te pasa por encima pero apura dobla rápido te hace una curva bien cerrada para doblar y que vos no cruces antes o te hace la curva abierta si ve que no puede doblar antes que vos así que eso es típico de autos colectivos lo que quieras típico en capital en las provincias supongo que andarán un poco más tranquilos no es el caso de Mar del Plata por ejemplo donde también por lo menos cuando vamos nosotros en verano los marplatenses y los turistas y lo que sea si te pueden pisar con el auto te pisan acá te dejan pasar bueno ¿por qué les decía esto? porque vos no hay autos en la calle cruzas con el muñequito en rojo no hay ningún problema ahora hay autos en la calle y te mandaste con el muñequito en rojo y vas a tener algún yankee que no viene prestando atención porque sabe que tiene la luz verde él y te lleva puesto te llevan puesto a 60 a 70 o a lo que sea con lo cual no la vas a pasar bien algo que te conviene cruzar como se debe en estos casos como esta acá que tenemos acá acá tenemos entrado uno de estos barrios que es un barrio digamos cerrado si es una comunidad privada obviamente acá no podes estacionar solamente pueden estacionar los dueños o los que estén alquilando o lo que sea pero lo que les decía que en una calle así donde no tenés semáforo vos mandate a cruzar que no hay problema van a frenar vengan como vengan van a frenar nadie te va a tirar el auto encima vas tranqui no hay ninguna historia muy bien acá estamos llegando a la esquina van a ver un cartel en la esquina que te dice Anaham Convention Sensor y de ahí para la derecha te vas para el centro de convenciones si sientan ruidos raros en el micrófono es que cada dos por tres alguna brisa me mueve la credencial y le está pegando un bife al micrófono medio de costado y como no quiero ir agarrándome la credencial bueno algún ruido raro puede haber muy bien ahí tienen el cartel del centro de convenciones que es lo que ven acá que es gigantesco si desde acá no se puede ver todo pero se pueden dar una idea empieza acá es decir limita por esta avenida que veníamos y sigue para allá al fondo si lo pueden ver es en teoría no sé cuántas manzanas serán no sé la verdad no importa es gigantesco es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar y cuando lo querés caminar esto que es lo que siempre le digo a todo el mundo cuando venís al NAM vos pensás que por ahí lo solucionás rapidito como es el caso de de nuestra música si en la rural si la rural es grande etc pero te vas una tarde y lo solucionás rápido ves todo sin ningún problema acá en una tarde no sé absolutamente nada te lleva verlo rápido pongámosle dos días enteros verlo rápido tipo sin prestar mucha atención caminando rápido si ya querés prestar atención querés probar algún equipo necesitas hablar con algún no alguna capo de las marcas o necesitas hacer algún negocio o lo que sea olvídate muy probablemente no te alcancen los cuatro días ergo tenés que estar muy bien organizado para simplemente que no te falte tiempo para hacer todo lo que tenés que hacer si venís simplemente a visitar a ver cosas probar equipos con cuatro días estás bien por ahí tres días también si estás muy bien organizado y te queda un día más para para relajarte y hacer cosas que te quedaron pendientes y que no son tan importantes si quieres ver todos los cuatro días te van a quedar cortos y si además tenés que hacer algún negocio vas a estar medio cagados con el tiempo y te vas a tener que organizar muy pero muy bien maravilloso ahora vamos a llegar a la esquina esta que tenemos acá adelante donde se ven de fondo camiones obviamente en este momento está la gente terminando de armar el show empieza mañana 10 de la mañana en punto se abren las puertas trataremos de estar 10 de la mañana en punto un poquito antes por ahí para la entrada ya veremos si podemos porque obviamente acá es todas las noches salir todas las noches vivís de joda acostarse tarde es decir es básicamente la ecuación es que te levantas temprano caminas todo el día estás hablando con un hijo de puta como yo o en otra situación porque hablas para para alguna otra situación pero estás caminando todo el día hablando todo el día te levantaste temprano llegas corriendo a donde sea que estés o te de casa en el mejor de los casos te pegas una ducha y salís de joda a comer obviamente acá los tiempos que que se manejan son las comidas las cenas mucho más temprano que lo que manejamos nosotros lo cual te acostumbras tanto por ahí no te molesta que comemos está en invierno y a las 6 de la tarde es de noche acá y desde ahí a comer seguís de joda o hay fiestas o hay bandas que tocan o seguís chupando donde sea que estés o te juntás con gente lo que sea termina siendo un quilombo y no paras nunca muy bien acá tienen la entrada por la cual solemos entrar nosotros de hecho acá hay gente que se está quedando con nosotros en la casa y básicamente por acá es una de las entradas que tenés después vas a encontrar entradas absolutamente por todos lados del digamos el perímetro del centro de convenciones y lo que van a dar para la derecha es este hacinamiento obviamente el centro de convenciones y que también es compartido con hoteles porque acá tenemos el Hilton restaurantes y todo que muchos están adentro de los hoteles y bueno ahí había un mapa que no importa realmente ya les vamos a estar mostrando todo porque está el mapa según del lado que lo miraste dice lo que estás viendo tengan en cuenta que acá son si yo mal no recuerdo en total cuatro pisos tengamos en cuenta esta que tenés un subsuelo planta baja uno dos tres si no me equivoco son tres niveles hacia arriba planta baja y subsuelo lo que te da en total cinco niveles un montón y desde el año pasado que esto nosotros se los mostramos en los videos del año pasado abrieron toda una sección nueva donde movieron la mayor parte de audio profesional si lo que es estudios de grabación etc la movieron a una sección nueva que la deberíamos cruzar creo que acá que es lo que tenemos acá a la derecha si mal no recuerdo acá a la derecha se dice una plaza típica que nosotros también posteamos fotos y videos de acá es un lugar donde te hago un escenario el principal escenario que tenés durante el NAM donde te puede llegar a tocar una banda cualquiera o te toca como pasó un año Elton John si con lo que puedo llegar a tener desde algo desconocido hasta algo súper reconocido de primer nivel internacional y si no me equivocaba acá a la derecha todo esto que ven de vidrio es la parte más nueva lo que se inauguró el año pasado que es a donde movieron la mayor parte de audio profesional te parece que es chiquito como así como lo ves te parece que es chiquito pero no va de acá hasta la punta da la vuelta etcétera se comunica todo por arriba con con otros con otras partes del centro de convenciones con lo cual si le buscas la vuelta empezás a entrar de un lugar al otro sin problema ahí pueden ver el escenario lo que están viendo es yo no sé cómo lo van a armar pero entiendo que es el escenario la parte de atrás y lo que estamos viendo es las pantallas al revés por alguna razón yo qué sé mañana me enteraré pero siempre vas a armar el escenario mirando hacia la avenida de allá que es para donde tenés más lugar obviamente esto que tengo acá a mis espaldas es la entrada principal del NAM donde nosotros solemos filmar sacar fotos etcétera si es donde se ve la parte más alta de todo el complejo porque después en algunos otros niveles obviamente no tenés los tres pisos para arriba sino que tenés solamente dos o uno según el nivel vamos a seguir ahora caminando para allá después les vamos vamos a mostrarles un poco por acá lo que están laburando déjenme chequear primero si está funcionando bien la grabación de audio por las dudas vio vamos a chequear porque esto lo grabo yo a un teléfono diferente está grabando 10 puntos vamos carajo muy bien vamos a agarrar por acá porque Flor dijo agarrá por acá entonces no sé si es lo correcto pero vamos a ir por acá acá como les decía tienen el Hilton lo que estábamos pasando al lado yo estaba medio confundido no era el Hilton es otro hotel que no me acuerdo cuál es ahora o el cartel está allá igual el Marriott bueno lo que sea entonces Hilton acá lugar de fiestas recitales pero tu vez es varia todo el día lleno de fucking gente todo el día no es una forma de decir es todo el día te levantas está lleno de gente te vas está lleno de gente durante el LAM está lleno de gente no sé qué hace tanta gente adentro del puto Hilton gran diferencia con el Hilton en otros países por lo menos lo que conozco yo después alguien me va a decir no yo estuve en el Hilton y bla 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 pero hasta donde conozco yo que es el Hilton como me llamo no me suelo pedo en el Hilton pero una vez me mandaron por la una al Hilton de Uruguay en la como se llama esto en la no punta del monte Diego y por lo menos tengo la experiencia de ese Hilton olvídate de entrar al Hilton como decir me voy a rascar el choto en un sillón del Hilton me tiro me rasco bien la cabeza de la poronga eso no pasa es como que te echan a la mierda si acá tienen el frente del escenario están a pleno a pleno armando todo como pueden ver es un escenario posta no una boludez un buen escenario por eso que te digo que tocan bandas importantes también acá ahí tenés toda la parte de sonido obviamente acá ahora esto no está armado ¿no? pero vas a ver que acá te van a armar todas mesitas para gente medio VIP etc después tenés lugar para gente parada lo que sea esto está más grande que el año pasado la mesa del sonista está más grande tiene una parte de arriba que por ahí ponen algo medio arriba también andás a ver ya nos vamos a enterar eso mañana y pasando esto te encontrás todos los truck foods los food trucks perdón ya después de tanto hablar se me lengua la traga mico estos food trucks van a estar y va de hecho desde mañana porque la gente necesita comer y cuando la gente necesita comer los yankees te dan morfi para que tengas bueno lo que les decía en el hilton que en el hilton podes entrar no te estás superando en el hilton y podes entrar no hay problema cosa que no suele pasar en otros parís o en otros hilton vas te mandas y listo vení por acá si se ve esto que es básicamente gente trabajando lo único que lo hacen ahora y como para que vean de acá como es el lugar donde se apuntan a comer a ver shows etc van a ver también por todos lados mucha pero mucha seguridad si hay policía son eventos grandes con lo cual vas a ver mucha policía vas a ver detectores de metales etc no es que vas como quieras vos por la vida sino que para entrar al NAM te van a hacer pasar por un detector de metales te van a revisar las cosas etc muy bien sigamos volvemos por donde veníamos para retomar la caminata mostrándoles lo que es el edificio del centro de convenciones donde pasa todo el NAM lo cual va a hacer que el video este sea largo porque el perímetro es muy largo y nos acabamos de desviar para mostrarles esto también así que muchachos si quieren ver todo fúmense los videos largos después igual por ahí algo edito pero no va a ser lo más la idea es que se vea absolutamente todo y se escuchen mis comentarios estúpidos y sin sentido acá como les contaba en el Hilton entrás sin ningún problema se hacen todas las fiestas que te quieras imaginar entrás sin ningún problema no te piden absolutamente nada salvo esto si si vos no tenés la credencial que dice que sos parte del NAM básicamente hasta luego digo como ya les dije en algún video necesitás la credencial para existir acá como tu documento durante el NAM incluso hoy que no estamos todavía no empezó empieza mañana estamos con los últimos preparativos tenés que estar con la credencial porque en nuestro caso por ejemplo si llora si me ocurre que me estoy meando simplemente entro al centro de convenciones y me voy al baño si Pepito Pérez viene caminando por acá peor no se está meando si se está cagando descontroladamente a los pedos y no puede entrar a la zona del baño sino que se tiene que cagar encima o irse atrás de un yuyo con el problema de que va a venir un policía y te va a llevar adentro muy bien seguimos dando vuelta ahora por seguimos teniendo obviamente a la derecha el Hilton que es muy pero muy grande el Hilton que tenés acá es como decirte casi una manzana en el hotel es gigantesco y adentro obviamente vas a tener restaurant Starbucks que no puede faltar tenés tiendas de regalos todo lo que te quieras imaginar todo lo que te quieras imaginar está adentro del Hilton a diferencia de muchos otros hoteles muy bien parece que este año vamos a tener cuadros adentro y boludeces por el estilo también nunca sabes con lo que te podes llegar a encontrar hacia nuestra derecha sigue el Hilton que nunca se termina sigue 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 tenés la parte de las habitaciones es lo que tenés acá para nuestra derecha arriba que más acá adelante lo que van a ver acá adelante que obviamente sigue el centro de convenciones es una de las entradas a la arena que es otra parte no muy interesante generalmente es donde mandan no muy interesante para nosotros por ahí a alguien le resulta ay esta es la locura por favor me voy a morir ahí adentro tenés luces máquinas de humo parlantes tipo PA eh qué más no sé boludeces por el estilo tenés mucho para no tanto para DJ sino para la gente que hace luces en vivo eh que hace por ahí sonido en vivo o que te prepara escenarios no se me ocurre bien cómo explicarlo pero bueno para que se unían máquinas de humo luces parlantes de PA y cosas por el estilo sí que es lo que está acá a mi izquierda la arena que tiene esa forma tipo pongámosle estadio de algo bueno por el simple hecho que es un estadio sí es una cancha de básquet adentro cuando entras obviamente no vas a ver el aro de básquet nada que está todo desarmado pero vas a ver las gradas es decir es una cancha de básquet básicamente el piso está recubierto de otra forma está todo preparado pero es un estadio de básquet muy copado y acá está la parte nueva que se comunica con lo otro por arriba vos te das toda la vuelta tenés todo un nivel abajo dos niveles para arriba y se comunican ya no recuerdo cómo pues se comunica para atrás no para el izquierdo obviamente sino se van todos a la mierda salvo que ese va a flotar pero esto te da toda la vuelta y se comunica por el otro lado por el nivel de más arriba o el nivel medio alguno de los dos no recuerdo exactamente bien cuál acá qué más van a ver más escenarios y boludeces allá tenés otro escenario importante pero mucho más chico porque esta es otra de las entradas principales al NAM la principal es la que le mostramos antes la otra sería la que se ve acá delante que también se las mostramos varias veces con videos fotos etc obviamente te vas a encontrar con los food trucks vas a encontrar más gente pelotudeando como nosotros y no mucho más ahora nosotros nos podríamos ir caminando para la izquierda y seguir dando toda la vuelta al NAM lo cual va a ser muy aburrido porque es una parte donde no tenés entradas y las entradas están desde acá hacia el lado donde empezó el centro de convenciones donde le mostramos que empezaba que es por donde entramos nosotros en el caso este tenés toda la parte nueva con las entradas hacia la derecha también tenés estacionamientos hacia la derecha etc lo importante es lo que tiene acá adelante que es la avenida que yo les decía Catela una de las principales avenidas acá en Ana que obviamente linda con el centro de convenciones para este lado y para enfrente con Disneyland y de hecho pueden llegar a ver enfrente que está una de las montañas rusas de hecho la principal montaña rusa de Disneyland se ve acá de frente después si mal no recuerdo si nos movemos para allá en Disneyland no sé si habrán estado pero tenés no me acuerdo como se llama el de acá que tenés justo acá y después tenés derecho si seguís para allá el famoso Hollywood Tower que es el ascensor loco que te tira que todo el mundo le encanta y que a mí también me encanta así que esto está cerrado pero alguien corrió inteligentemente la valla para pasar lo cual es maravilloso porque no me iba a dar toda la vuelta para pasar por otro lado así que muy bien ahí tienen el clásico cartel me parece que están buscando gente por si alguien necesita laburo muchachos y está autorizado para laburar en Estados Unidos muy bien y miren lo que es esta avenida acá de lado a lado es espectacular a mí debe ser de lo que más me gusta mirás para donde mirás está lleno de palmeras esto de noche se ilumina absolutamente todo es espectacular y está así obviamente no por el centro de convenciones sino por Disney a la gente que viene acá tiene que sentirse que está en un cuento de hadas o lo que sea y hacen un muy buen trabajo con eso esta avenida es espectacular así que bueno eso era lo que les queríamos mostrar ahora vamos a ir para otros lados que les vamos a ir mostrando otras cosas donde va a haber bocha de cosas interesantes y además va a haber bocha de gente pelotudiando que es la gente del NAMP que ustedes piensen que acá está la gente que viene a laburar la gente que viene por alguna otra razón etcétera y de los que vienen a laburar muchos te vienen con la familia entera con lo cual tenés a un par laburando y todo el resto de la familia pelotudiando por Anaheim con lo cual si no están adentro de Disney lo cual muchos suelen hacer te los cruzas en centros comerciales galerías y cualquiera otra de las cosas que tenés por acá así que nos vamos a otro de los lugares que me gustan mucho de Anaheim y supongo haremos otro video desde ahí nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!